Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La actualización de datos del día de hoy. 179 las carpetas de investigación, de las cuales 137 de oficio, 42 ya de denuncia. Estamos llegando pues ya a una cifra de 179 con este aumento en las denuncias. Hospitalizados, continuamos con cinco. Como les he reiterado, ya ninguno presenta una situación de gravedad. Prácticamente están a punto de alcanzar ya alta médica los cinco pacientes. Como les había confirmado, es debido a las fracturas que tienen que estar en un seguimiento para evitar complicaciones. En el acumulado de viviendas visitadas por parte de la Secretaría de Salud, 371 mil 942. Tenemos aquí en materia de salud, se ha logrado evitar algo que se va a volver muy importante también para nuestros protocolos, que son los cercos sanitarios. Esto quiere decir que no tuvimos absolutamente en ninguna de las zonas de intervención, en ninguna de las zonas de atención, no tuvimos ningún tipo de brote que pusiera en riesgo la salud de los habitantes. Las atenciones psicológicas también aumentan. Y bueno, pues agradecemos mucho a las personas por esta confianza. Cada una de las áreas de gobierno sigue dando este tipo de atenciones. En el DIF, las propias para niños, para niñas, con los adultos y adultos mayores. Estuvimos este jueves en Magdalena Contreras, como lo ofrecimos, y ahí ha tenido también muy buena aceptación esta parte de la atención psicológica. También en Magdalena Contreras vamos a volver a estar el próximo jueves con las brigadas de los médicos, porque, les reitero, fue muy buena la aceptación. Vacunas llegamos a 238 mil 542. Los albergues tenemos una reducción a 12, es decir, uno menos que en el último reporte. 333 personas que pernoctaron ahí. Llevamos un acumulado de 29 mil 923 y 362 que fueron atendidas para un acumulado de 44 mil 336. Aumentamos a 25 mil 53 asesorías de consejería jurídica. Seguimos teniendo casos reiteradamente. En muchos de ellos, un porcentaje importante que tiene que ver con sucesiones ahora. Y sucesiones por diversas cuestiones, porque no se habían tramitado, porque ahora están solicitándoles acreditación de propiedad o bien por fallecimiento. Actas llevamos 20 mil 551. En el programa de apoyo a rentas de INVI, 21 mil 437 en el acumulado, con 98 cheques el día de ayer. Inmuebles verificados, llegamos a 19 mil 619. Prácticamente ya estamos a la par. Y se está haciendo una segunda depuración para aquellos que representaban o presentaban inconsistencias. Se está haciendo una segunda revisión en donde las personas mismas están solicitando acreditar que sí tenían necesidad de esta ayuda de renta. Los módulos de Tláhuac y del Parque de los Venados tuvieron 434 casos de atención. En el acumulado tenemos ya 95 mil y 94 mil solicitudes. Los créditos rojos siguen aumentando y eso lo queremos agradecer puntualmente a la ciudadanía. Vale la pena recordarle a todo mundo que aquí estamos trabajando con una estrategia muy puntual que es una propuesta de la Ciudad de México que se ha complementado con el esquema financiero también de la hipotecaria federal y que se trata de un bono cupón cero que va a permitirle a las personas obtener un crédito que con este crédito, que es un crédito importante, hasta dos millones de pesos, únicamente durante la vida del crédito se paguen los intereses, es decir, nunca quedará con la deuda del principal. Así que es una muy buena oportunidad. Estamos llegando a mil 136 créditos, ya con una constante entre 70 a 80 atenciones al día, mil 136. Esto nos indica, si vemos el número que tenemos de los inmuebles rojos, pues que estamos teniendo un avance consistente con esta línea de acción en la tarea de los rojos, porque estos créditos son básicamente ya para reparaciones mayores. En estos 25 días de trabajo llevamos ya 2 mil 380 inmuebles de los verdes, 2 mil 380. Hoy mismo voy a estar haciendo una supervisión en algunos de estos inmuebles, estaré con el secretario de Obras y con algunas de las brigadas y vamos a pasarles al reporte de la visita que será el día de hoy, pero ya son muchos los casos, he dado instrucciones para que cada uno de estos lo tengamos documentado para que lo puedan revisar, para que se vea exactamente cuál fue la intervención, qué fue lo que se hizo. Ayer con el secretario de Finanzas revisé también esta parte, esta parte de nuestro ejercicio de gasto hasta este momento y he dado instrucciones para que pueda ampliarse este de los códigos verdes, porque ha dado un muy buen resultado. Es decir, las personas, la verdad es que están teniendo una atención que les da tranquilidad y eso nos permite que estén ahí en sus domicilios. En este ejercicio de gasto que estuve revisando el día de ayer, a reserva de precisarlo el lunes, pero les puedo decir que poco más o menos debemos de llevar comprometido unos mil 500 millones. Mil 500 millones es poco más o menos lo que llevamos comprometido hasta este momento, contando nuestro fondo de la hipotecaria, nuestro fondo NAFIN, también la dotación que se ha hecho hacia las áreas de movilidad y a las áreas de desarrollo social, en donde las brigadas no se detienen, continúan puntualmente. Los inmuebles de Narvarte, estos inmuebles que fuimos a visitar, que fueron varios edificios, tenemos ya contacto con ellos. ¿Qué había pasado ahí? Que pues alguien los visitó y supuestamente eran DROs y les fueron y les dijeron que el inmueble no tenía problema, pero no les firmaron ningún documento. Entonces, ya están ahí trabajando, tiene una marcación específica, significa CEDUBI, para poder primero entregarles su documento y segundo, plantear ya las acciones. Ellos no estaban enterados, por ejemplo, de que podían acudir al INVI de manera conjunta para poder solicitar un crédito de grupo y con ese crédito de grupo poder, es decir, en la suma de los créditos que ellos pueden solicitar, poder hacer las reparaciones de sus inmuebles. Entonces, ya estamos trabajando ahí también y reiteramos, esto es muy importante, que nos sigan haciendo los llamados que podamos estar atendiendo. Hubo una nota por ahí también de una señora que estaba planchando en la vía pública, ya tiene instrucción SEDECO de contactarla, pero todos esos casos, que nos llamen a nosotros, que nos busquen, nosotros estamos haciendo el planteamiento ya sea de reubicaciones, ya sea del apoyo inmediato de crédito para que puedan trasladar su negocio al lado, para que puedan repararlo, etcétera. Pero también ahí ya SEDECO tiene la instrucción, en breve les estará dando resultado de estas tareas. 13 mil 657 inmuebles verificados. Quiero decirles que aquí también hay una cifra que se suma, que es una cifra que corresponde a zonas específicas de la ciudad. Por ejemplo, el trabajo que estamos haciendo con los campamentos en Tláhuac, en donde en un mismo predio puede haber tres inmuebles, el mismo predio y se reporta un solo predio, pero la verdad es que es una intervención de tres y a veces hasta de cuatro familias. Ahora se va a hacer un replanteamiento. Ejemplo, en uno de estos predios es muy probable que se tuvieran dos viviendas precarias que han resultado destruidas y una no. Entonces, lo que vamos a hacer es una intervención conjunta. ¿Por qué? Porque la que en esta ocasión no está dañada es susceptible de que en un movimiento siguiente pudiera resultar con las mismas averías, porque es el mismo proceso constructivo. Entonces, esto es otra de las acciones que vamos a tener. Hemos comenzado con la construcción, que ya pasó por el proceso de demolición, como les informó el consejero jurídico, de 200 casas en Iztapalapa. Estas 200 casas de Iztapalapa han comenzado con su proceso constructivo. Creemos, dadas las características de las casas, de estos procedimientos antisísmicos que estamos haciendo, que tendremos un resultado rápido también para entregar allá esa vivienda. En el tema de las fugas, 15.9 millones de litros entregados el día de ayer, 1.450 viajes. Tenemos un acumulado de 548 millones y de 49 mil viajes realizados. Fugas, 2.551. La verdad es que esta cifra así va a ir. Pareciera que no va a tener un punto ya de parar, pero mientras se siga cargando con presión, vamos a seguir detectando fugas en estos trayectos. 2.551 fugas, 2.319 fugas reparadas. Esto va a ser un récord como yo creo que nunca se había visto en la ciudad, al menos que se tuviera registro de reparación de fugas en este lapso de tiempo, contando las grandes fugas que ustedes ya vieron en imágenes y estas otras que son unas fugas también importantes para la presión y para el suministro de agua, pero de menor alcance. En proceso tenemos 232. Todo este reporte de fugas, pues obviamente nos lleva a tener todavía no el punto óptimo, sobre todo en Iztapalapa, donde estamos iniciando la normalización del servicio en la polvorilla, ampliación polvorilla, Miscoac, Degoyado, en desarrollo urbano, Quetzalcóatl. Estamos también mejorando y buscando mejorar en San Miguel Teotongo. Todavía estamos trabajando con la planta de Santa Catarina. Ya inició operación la planta de Santa Catarina, eso es importante, la potabilizadora, pero seguimos trabajando y les voy a traer un reporte gráfico, se lo voy a pedir al sistema de aguas, de los cambios que se están haciendo ahí en la planta potabilizadora. Tláhuac y Xochimilco, lo mismo, tenemos todavía las fugas que están en proceso de reparación, 12 que nos quedan en Tláhuac y 28 que nos quedan en Xochimilco, que estaremos atendiendo. La parte de activación de la vida diaria de la Ciudad de México, hoy les comentamos que estaremos con el inicio de este desfile, del desfile de los alebrijes a las 12 del día, ya tenemos aquí algunos de ellos que se están colocando. Este desfile de alebrijes pasará hacia 5 de mayo, Juárez y Reforma, para quedar ahí en Reforma. Y mañana tenemos los mexicranios, que será una exposición también. La cita es en la Glorieta del Ángel de la Independencia a las 10.30 de la mañana. Ahí comienza este corte de listón con artistas de la exposición. Son cráneos monumentales, cráneos que serán intervenidos por artistas plásticos. La verdad, quedaron muy, muy bonitos y estarán colocados en el Paseo de la Reforma, como preludio de esto que tendremos en nuestro Día de Muertos, en la conmemoración del Día de Muertos, en la celebración que se tiene del Día de Muertos. También tendremos el Campeonato Mundial de Tiro con Arco, aquí a un costado del Palacio Nacional. Es un evento de talla mundial, quiero reiterarlo, es obvio que es campeonato mundial, pero lo quiero decir así porque esto es parte de nuestro compromiso de que la Ciudad de México se convierta en capital del deporte. Este no tiene precedente, la verdad es que es un evento importantísimo para nuestro país, no solamente para la Ciudad de México, será la competencia aquí, la podrá disfrutar la gente, la entrada, pues simplemente esa capacidad y será con una cobertura también internacional. Así que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy mismo, como les he comentado, estaremos enviándoles material del recorrido que vamos a hacer a los inmuebles de color verde. Y mañana, mañana seguramente estaremos visitando los de color amarillo. Hoy estaré revisando algunas partes finales de esta plataforma, de la plataforma de ejercicio de gasto, para poder presentárselas a ustedes el próximo lunes con el Secretario de Finanzas. Así que esta es la información que tenemos el día de hoy para compartir con ustedes. Buenos días, doctor. Nada más me gustaría que me precisara el dato del gasto ejercido, hasta ahora los mil quinientos millones, ¿qué se consideraría dentro de este dinero? Pues mira, es más o menos lo que te estaba diciendo, es el gasto comprometido que tenemos, por ejemplo, con el fondo, con la hipotecaria federal, son 800 millones, aproximadamente 100 millones que tenemos también en Nafin, más 200 millones, poco más o menos, de la parte de movilidad, entre Metro, M1 y servicios eléctricos. Por ahí vi una nota que dice que el Metro le iba a pagar M1, pero es que esto no es así, o sea, es finanzas la que va a hacer la cobertura a cada uno de los sistemas. Luego, ¿qué otro gasto? Pues lo que corresponde a desarrollo social, en desarrollo social deben estar más o menos unos 40 millones, y así lo que vamos sumando es esto, lo que tenemos comprometido, 50 millones en obras, 100 millones en INVI, y he dado instrucciones que a INVI se le haga un reforzamiento financiero más o menos de otros 100 millones, porque ahí es donde vamos a estar dando mejoramiento de vivienda, que es un programa muy bueno para inmuebles, sobre todo con el catálogo amarillo. Es una forma de responderle la ciudad a la gente con el catálogo amarillo, a través de un apoyo financiero que puede ser hasta de 150 mil pesos, y que cuando lo hacen grupal, pues pueden alcanzar un millón, millón y medio de pesos, y el pago es mínimo, la verdad, además sin aval y sin todo lo que se requiere para otro tipo de créditos. Eso es más o menos, pero vamos, el detalle lo vamos a tener, ustedes van a tener acceso al documento, incluso del fideicomiso, para que se despeje cualquier tipo de duda, el documento del fideicomiso ahí va a estar clarísimo cómo es que está planteado. Amarillo. Doctor, buenos días, varias preguntas. Ayer se presentó por parte del Senapred una nueva versión del Atlas Nacional de Riesgo, donde ya se incluye el estudio que hizo la UNAM sobre hundimientos y fracturamientos en la Ciudad de México. Entiendo que eso también está contemplado en el Atlas de la Ciudad de México, sin embargo, ellos hacían hincapié en una cosa, que la recomendación, al menos del Senapred, era que donde hubo colapsos o hay edificios muy dañados, se planteara la posibilidad de ya no construir nada y de no reparar aquello que esté severamente dañado, porque las fracturas siguen ahí, no van a desaparecer, no se van a hacer más pequeñas, sino por el contrario puede agravarse en algún caso de un terremoto más grande. Esa es una. La otra. Hacían también la recomendación de que los gobiernos federales y local hicieran ya un programa para evitar en la medida de lo posible la extracción de agua del subsuelo, debido a que los hundimientos agravan las afectaciones a los inmuebles en caso de terremotos, saber si es viable. Y tercera, ellos decían también que se requiere de una red de monitoreo profundo en la Ciudad de México. Planteaban al menos 100 millones de pesos iniciales para llevar a cabo la colocación de las estaciones de monitoreo a 200, 300 metros de profundidad. Decían que ahí tenían que entrar todos los gobiernos e instancias posibles, entre ellos el gobierno de la Ciudad de México. Si es posible, si está contemplado de parte de su gobierno participar en un programa de ese tipo. Y tercera, publicamos hoy también acerca de un campamento que está en la zona de Linda Vista, que dicen que son del 85 todavía. Yo quiero saber si tiene usted información de si de veras es gente remanente del 85, si son desdoblados, y si esta gente tendría, o más bien si su gobierno tendría la posibilidad de no incluirlos en alguno de estos programas toda vez que no son afectados de este terremoto pasado. Mira, todos los campamentos que estén del 85, que nosotros alcancemos, ayer se los decía a las personas del campamento de telecomunicaciones, lo que me alcance de ejercicio de gobierno, de presupuesto, y por supuesto de fuerza, pues los vamos a quitar todos los campamentos del 85 hasta donde a mí me alcance. Yo no voy a permitir en la medida de lo que sean mis posibilidades estos campamentos. Le voy a dar instrucciones al INVI para que te actualice exactamente cómo está nuestro programa de retiro de campamentos del 85. Y si estas personas que están ahí realmente son afectados del 85 y no se trata de desdoblados, pues efectivamente los vamos a atender. Senapred, lamento mucho que hayan hecho un estudio sin la Ciudad de México. Me parece que es lamentable que hayan hecho un estudio sin la Ciudad de México. Tengo absoluto desconocimiento de qué estudio se refiere y es todavía más lamentable que se hable de inversión cuando en este gobierno no han invertido un peso. Entonces, pues antes de hacer recomendaciones vamos a ponernos de acuerdo y vamos viendo de qué se trata, ¿no? Porque ahí están comprometiendo acciones de Conagua, como si no hubiéramos trabajado nada con Conagua. Me parecen declaraciones muy ligeras y desafortunadas de esta área de prevención. Muchas gracias. Me parecen de otros dos temas. Ya se está conformando el Frente Ciudadano en la Ciudad de México. ¿Cómo ve el Frente? Lo apoya. Y en el tema de feminicidios o de muertes violentas de mujeres, ¿cómo ve esta situación, doctor? La gente tiene la percepción de que están aumentando este tipo de muertes, de homicidios. ven un poco laxa la política a favor de la mujer en la ciudad. ¿Usted qué opina de este tema? Por favor. Mira, a mí me gustaría muchísimo que te pudiera contestar en mujeres, que sea, ya sea Terence Austegui y Patricia Mercado, que te den toda la información y la opinión que se tiene por parte de ONU Mujeres y yo reiterar, bueno, la única ciudad de todo el país que hoy tiene un protocolo con ONU Mujeres es la Ciudad de México. Entonces, vimos las consideraciones de una encuesta que se hizo por ahí, por alguna agencia, simplemente que la respuesta la den las mujeres, no la voy a dar yo, que la dé el área de mujeres, pero sí tenemos información importante que compartir con ustedes, así que hoy le voy a dar la instrucción para que puedan documentarte bien, bien, bien de este asunto. Y me decías antes, Frente Ciudadano, pues, yo creo mucho en el Frente, yo lo he impulsado, hay que recordar que el antecedente del Frente es el cuarto polo, el Frente no surge de la nada, el antecedente del Frente es el cuarto polo y el cuarto polo nosotros lo planteamos precisamente en un ejercicio con el PRD, con Movimiento Ciudadano y con el PT. El PT tomó su propia decisión y su propia ruta y después se sumaron al llamado que se hizo de este cuarto polo, que era algo en lo que nadie pensaba, porque ustedes recordarán que simplemente tenían a los partidos fraccionados y cada quien estaba haciendo sus propias mediciones. Qué bueno que ahora las mediciones se hagan de manera diferente, qué bueno que se vea que esto es una realidad. Yo creo que el Frente por México, este Frente Ciudadano por México, en la Ciudad de México pues tiene también una fuerza consistente, yo creo que es una realidad y no solamente este ejercicio en la Ciudad de México, este ejercicio se puede repetir en muchas otras partes del país. Yo espero que vaya bien, sé que se está y que se sigue sumando, sé que ha sido muy exitoso el foro que se dio, que fue un foro de participación abierta, está planteado otro foro para el mes de noviembre y yo le deseo que le vaya muy bien al Frente, el Frente es una gran posibilidad de cambio real, de un cambio efectivo en nuestro país y la gente lo está percibiendo, porque nosotros vemos el resultado en mediciones, en encuestas, en opinión y la gente está sintiendo esto, entonces simplemente hay que cuidar que haya un método democrático, un método transparente para que no se dé un dedazo, para que no se dé pues esto que a la gente no le gusta, pues que no pueda participar, entonces yo lo veo bien y qué bueno que siga así. Adelante, hola. Nada más preguntarle, ¿qué opina de la destitución del fiscal Nieto que se dio el día de ayer? Pues mira, yo creo que no hay no hay opiniones muy a favor de esta destitución, desconozco yo las razones de la misma, pero pues está claro que es en el ámbito de atribuciones del que está encargado de despacho, desconozco exactamente a qué se deba, pero pues sin duda yo creo que en el clima político no ha sido bien recibida, desde la óptica política, la otra parte que es la óptica operativa, la óptica del día a día, pues lo que nosotros esperamos es que las indagatorias que estén iniciadas, las indagatorias que encuentre el nuevo titular sigan un curso efectivo, que se den resultados a la ciudadanía y que se den resultados pronto, porque ahí hay muchas indagatorias pendientes. Muchas gracias.